Hola, espero estés muy bien. El tema principal de los correos que recibo sigue siendo el dinero. Noto en muchos escritos enojo y cierto grado de antipatía por el dinero. La mayoría tiene un concepto negativo de este, pero aún así todos lo quieren, porque queramos o no, vivimos en un sistema en donde el dinero es un dios, ¿sí? Nosotros lo hemos puesto en ese lugar especial en el que es odiado y amado a la vez, codiciado por muchos, odiado por algunos y amigo de sólo unos pocos que lo tienen a manos llenas. Me preguntan y me solicitan más y más información acerca de cómo atraer dinero, que si hago tal ritual, que si el mantra, que si la oración, que si escuchando binaurales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso acompaña una intención de tener dinero, todo eso te ayuda a enfocar tu mente en la idea de tenerlo, es cierto. Pero la realidad es que tú ya recibes dinero, sea poco o mucho, lo recibes porque es parte de algo natural en nuestras vidas, es una herramienta de transacción. El problema no es si funciona un ritual o no, el problema es cómo tú te estás comportando hacia el dinero, cómo estás tratando al dinero que recibes. En mi caso muy personal, yo dejé de preocuparme por el dinero desde hace tiempo. Cada día necesito menos para ser feliz. Mi enfoque está más en mi paz interior que en otras cosas, pero entiendo que la mayoría siga centrando su felicidad en lo material y es muy respetable. La felicidad, el éxito y la riqueza son subjetivas, así que entonces me pondré en el plano absolutamente material y te diré lo que te está creando, una mentalidad de pobreza sin que te des cuenta. Espero que reflexiones sobre lo que te voy a decir y lo tomes muy en cuenta, aunque sea gratis para ti. Esto no te está costando a ti ni un centavo, y desafortunadamente cuando las cosas son gratis, son descartadas fácilmente por la mayoría. Pero qué tal cuando pagan dinero para escuchar una conferencia, allí sí ponen toda la atención. Así que, por favor, a ti que me has escrito con este problema, te pido que pongas atención y no lo eches en saco roto, ¿sí? Bien, a lo largo de mi trayectoria he tenido oportunidad de relacionarme con gente verdaderamente millonaria. He podido convivir y conversar del tema con estas personas. Incluso, algunas de estas personas fueron amistades cercanas, por lo que tuve la oportunidad de viajar con ellas y aprender de sus estilos de vida y su filosofía acerca del dinero. Ahora que lo veo en retrospectiva, la diferencia entre ellos y yo no era solamente la cantidad de dinero, sino la mentalidad acerca de éste. Yo, como la mayoría, fui educada para estudiar, terminar mis estudios y conseguir un trabajo. Nada malo con eso, pero la educación es sólo la mitad del camino cuando se trata de dinero. Mis amistades no tenían ni 20 años en ese entonces y ya hablaban de asociarse para poner negocios. Es cierto que lo podían hacer porque ya eran ricos, pero yo hablo de la diferencia en el enfoque. Los ricos invierten, están pensando en maneras de aumentar sus ganancias, de seguir generando riqueza material. El dinero trabaja para ellos, no al revés. Recuerdo que en mi casa siempre se decía, los ricos siempre se hacen más ricos y los pobres más pobres. ¡Qué manera de programar nuestra mente, caray! Muchos desde niños hemos escuchado esas ideas, y pues claro que se hacen más ricos, pero porque toman riesgos, porque no se conforman, porque mantienen su mente activa, ideando nuevas fórmulas para traer al Dios dinero. Te diré algo. No tienes el dinero que quieres porque estás trabajando duro, pero no de manera eficiente. No te ofendas creyendo que te estoy diciendo ineficiente. Mejor concéntrate en esto. Si todo lo que harás en tu vida es trabajar duro para alguien más, nunca vas a ser rico o rica en dinero. La fórmula es destinar parte de tu ingreso para inversiones. No importa si solo puedes ahorrar 10 pesos, hazlos que se multipliquen. Y es que otro de los grandes errores que cometemos la mayoría es que nos enfocamos en ahorrar, pero no nos enfocamos en ganar más. Los ricos constantemente están creando nuevos flujos de ingreso. Si tienen un negocio exitoso, se expanden, crean franquicias, crean otros giros de negocios. Mientras que la mayoría de las personas están enfocadas en cazar ofertas, en canjear promociones, y como la mayoría ya de entrada se siente frustrada, gastan en recompensas inmediatas que les proporcione un bienestar fugaz y una sensación de yo puedo. Por ejemplo, se van al bar, al restaurante, al cine, se compran unos zapatos. Esa es la clase de gasto que hace la mayoría. Es la verdad, aunque duela. Mucho gasto, cero inversión. ¿Y eso qué genera? Que la gente siga adquiriendo cosas que no pueden afrontar. Miren, no sé en su país, pero en el mío, la venta de autos es un negocio bollante, porque lo primero que hace la mayoría del mexicano promedio es que cuando logra tener un sueldo que le permita tener un crédito, lo aplicará. Ves por la calle miles de autos de lujo. Aquí ya es cada vez más raro ver autos de más de cinco años. Pero, ¿qué hay del conductor? ¿Realmente es dueño del auto? En la mayoría de los casos, no, porque lo tiene que pagar a tres o hasta cinco años, y todo ese crédito sostenido de un empleo que no tiene seguro. Porque te voy a decir otra verdad incómoda. Mientras seas empleado o empleada, correrás el riesgo de ser sustituido o sustituida. He sido testigo de muchas historias de estas, en donde el ejecutivo progresó en su trabajo y por eso cree que ya pertenece a un círculo social más acaudalado. Entonces, empieza a gastar como rico, a adquirir un auto de rico, una casa más grande. ¿Y qué pasó cuando lo liquidaron de la empresa a la que le regaló más de diez años de su vida? ¿En dónde quedaron todas esas adquisiciones? Es lindo que la gente progrese, pero endeudarte por tener una caja de lámina con cuatro llantas y un emblema en el cofre pagadero a más de un año es un riesgo innecesario que estás adquiriendo. Eso no es progreso. Aprende a invertir tu dinero de manera más eficiente, más consciente. Invierte en bienes que no se devalúen tan fácilmente, pero siempre revisando la realidad de tus ingresos para que hagas un cálculo real entre lo que puedes invertir, lo que puedes ahorrar y lo que puedes gastar. Si eres de las personas que se sienten felices de tener un salario seguro, muy bien por ti, pero entonces quédate así, feliz con eso y no quieras ser millonario o millonaria. No pretendas que atraerás millones de pesos con esa mentalidad, que repito, está muy bien si es así que eres realmente feliz, pero si tienes aspiraciones y cada que ves a un rico o rica se te hace agua la boca, entonces es momento de replantearte cuáles son tus metas verdaderas. La gente rica siempre preferirá recibir ingresos de acuerdo a resultados. ¿Sí ves la diferencia? Mientras que los ricos continúan creando más y más negocios, lo que quiere decir que se autoemplean, la masa continúa trabajando para ellos. Esa es la verdad. La mayoría está trabajando para cumplir los sueños de otros, no los suyos. Como lo he dicho en mis videos, tienes que amar lo que haces, tienes que sentir pasión por lo que haces. Si quieres de verdad ser rico o rica, es vital que encuentres tu pasión en la vida. Muchos me dicen, pues yo de plano no sé para qué soy bueno, no encuentro mi pasión. Bien, pues ¿cómo la vas a encontrar si estás enfocado, enfocada en trabajar por la pasión de otros? Todos tenemos algo que nos mueve, todos tenemos talentos, intereses, gustos específicos. Empieza a escarbar desde allí y deja de procrastinar, de poner esa excusa. Lo que pasa es que estás muy cómodo o cómoda en tu rutina. Yo estuve allí. Es padrísimo esperar por la quincena, como le llamamos en México, que es el pago quincenal por tus servicios. Es buenísimo porque aprendes tu labor, la dominas y ya después todo se vuelve automático. Ya no sudas ni te tienes que esforzar para hacer tu chamba, tu trabajo. Si eso te hace feliz, está muy bien. La felicidad es individual, pero este mensaje es para los que me escriben desesperados porque quieren ganar muchísimo dinero, quieren ser ricos. Entonces, a ti que me escribes, ¿por qué sigues en tu zona de confort? Eso no te va a ser rico o rica como tú deseas. ¿Cuándo vas a establecer tus metas para lograr esa riqueza material que tú crees que te hará inmensamente feliz? Independientemente que hagas ritual y medio, necesitas establecer metas, objetivos, necesitas un plan de acción. Una vez que lo tengas, te sentirás más seguro o segura de a dónde quieres llegar. La única razón por la que la gente no consigue lo que quiere es porque no sabe lo que quiere. ¿Se oyó raro? Lo vuelvo a repetir. La única razón por la que la gente no tiene lo que quiere es porque no sabe lo que quiere. La gente rica siempre supo que quería ser rica y trabajó en ello. Los demás andan dando tumbos por la vida. Creen que quieren algo y a la mera hora no lo es. Autoconocimiento, como lo he dicho en tantas ocasiones. ¿Quién eres y qué es lo que realmente quieres? Empieza por allí. Resumiendo, ponte las pilas. Empieza a pensar la manera de generar más ingresos. ¿Tienes un trabajo que no te generará el estilo de vida que añoras? Pues velo solo como un vehículo que te permite invertir. No gastar. Hay que comprender muy bien la diferencia. Por ejemplo, si en vez de adquirir el auto de tus sueños, inviertes en un negocio. Cuando te digo negocio, puede ser algo pequeño que con mínima inversión te permita generar más ingresos a la par de tu trabajo. Busca poner algo en lo que tú creas que brindará un genuino beneficio a los demás. Que te guste. No cometas el error de poner algo solo porque piensas que eso te dará dinero. Te tiene que gustar. Te tiene que apasionar. Cambia tu mentalidad. Deja de tener mentalidad de empleado o de empleada. Enfócate en encontrar oportunidades. Las cosas te llegan cuando te enfocas en ellas. Así que respira, sueña, come y vive para encontrar esas oportunidades y aprovecharlas. Otra cosa, ten la humildad y la curiosidad para aprender de aquellos que ya han llegado. Es más fácil si uno pone atención a cómo la gente verdaderamente rica en lo material piensa, trabaja, vive, cómo llegaron, cómo se mantienen. Hay muchas historias a las que puedes tener acceso. Pero una cosa sí te digo, por muy material que quieras ser, sé tú y mantente íntegro, íntegra. Porque quien quiere irse por la vía rápida y vende su integridad, paga una factura muy alta y que traerá más amarguras que felicidad. Te dejo con una lección de Steve Jobs. Tu tiempo es limitado, de modo que no lo malgastes viviendo la vida de alguien distinto. No quedes atrapado, atrapada en el dogma, que es vivir como otros piensan que deberías vivir. No dejes que los ruidos de las opiniones de los demás acallen tu propia voz interior. Y, lo que es más importante, ten el coraje para hacer lo que te dicen tu corazón y tu intuición. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.